Señor, te amo Mi primer amor, eres tú Jesús Mi alma anhela agradarte Mi primer amor, eres tú Jesús Mi alma anhela agradarte Quiero ser fiel a ti, Señor Quiero ser todo lo que esperas de mí Y no amarte de palabra Oh, no, sino de verdad Díselo una vez más Mi primer amor, eres tú Jesús Mi alma anhela agradarte Mi primer amor, eres tú Jesús Mi alma anhela agradarte Quiero ser fiel a ti, Señor Quiero ser todo lo que esperas de mí Y no amarte de palabra Oh, no, sino de verdad Así es, Señor Amén, 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 Señor Oh, no queremos amar